ay dios todo piedra te imaginas que nos toque de aquí mmeo con qué estás jugando ahora el emote mmeo que hace mucho tiempo le dije a christian que lo iba a hacer no lo hacía el otro día dije hay que hacerlo claro hola neko hola patitas holi hola neko qué tal bienvenido patitas esta patita con esta patita no se escucha pero no habla una pelirroja pues si nos toca una hantres hola neko vale qué bonito el fuego voy a cantar las manos aquí aquí los filetillos ahí oscurricos y uno y una chorizos de esos parrilleros es un pistole de aquí imagina que es una tierra embrujada una casa sería ideal tomaa no habéis matado adiós adiós me muero de nada de nada de nada pobre adamantium estoy en palé estoy en palé christian voy voy que están palés y seguro que tiene barbacoa y va a venir a por mi a ver me ha parecido que tenía bonito no está donde el y esto no se usa no se usa no jajaja con monitorizaciones y abusamientos varios nada eso no lo sabéis mira el y 4% si mira el 4% aquí jajaja y ese boliche rojo que es de la grieta si esta en el ultimo nivel así que es pro el killer eh por eso me ha tirado jajaja jajaja por la tierra embrujada que active yo no no eso no tuvo nada que ver jajaja vuelve eh vuelve al gancho creo si pues ya no va a encontrar a nadie esta conmigo otra vez ah que tu un helero no donde estas tu a ver se quita el bueno del equipo y deja al resto y lees mas facil jajaja señor alled bien bien regulate llegar bien aparte bien la patita que tal adiós adiós patitis hay patitis hay alguien por aquí por este lado del mapa que me puede ayudar estás por el otro lado de la casa? si, si no me curo aquí no pasa nada aquí están los conos de maíz esto, y los maravillos te veo una pata si, adamantium es así, es parte de su encanto, lo de la modestia, diciendo que el killer se quita al mejor del equipo primero y luego va por los demás yo digo lo que todos piensan y nadie dice puede ser al revés adamantium, que lo sepa pero a mí me gusta que sea al revés, o sea, como dice adamantium, me ha divertido en realidad el mejor de los jugadores que hay aquí es el que lo tiene desinstalado exacto, él es el que sepa su juego y ya está a mí no me da errores, a mí no me falla el chungo ya a mí me funciona perfectamente de la fiesta de la fiesta pero que hace es el mongo si eso parecen los focos esos de pachá que iluminan el cielo es que, que es esta, de adamantium, a adamantium nunca le vas a escuchar una carcajada, ni nada él lo dice todo siempre serio soy muy serio adamantium no se ríe nunca soy un tipo serio yo no te he escuchado nunca una risa tío ni la oirás de tanking ay dios mío que viene que viene el otro día leí que iban a cambiar el... los colores de la linterna porque querían hacerlo toma ponerle colores rosas y tal a tu gusto ah si? se va con Neko levanta el palé gris ya está en palé voy voy jajaja no ahora en serio ni tú deberías de instalarlo para partidas de borrachos jajaja partidas de borrachos eso sí creza con todo lo que ocupa en el disco duro personalizadas de borrachos pues supongo porque querría mantenerlo para que no fuera por mi quejeta pero es así de buenazo y es verdad que el killer no se fue conmigo habiéndome herido no le esta campeando sigue con el no verdad? no 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 viene que? muchacho campeando en este vitollo imposible que no tengo tiempo CP stream bueno tengo DS si me saca y no pasa mas vale que es toxico con DS si soy ay dios mio que eres ostankin te tanqueo Eli te tanqueo patita o le hago bodyblock lo que sea primero AM1 no vale eh Gineb me va a dar lo intento si no si te dio si si AM1 y se va contigo vale pues yo cura patitis ahi esta de nada eh hepatitis no no me deja eh no eso no te digo cosas Liniverse es que aburrido hacer motor por dios que alguien me ayude si hay que usar un botón y de vez en cuando otro y es increíble es increíble jajaja vea como se van moviendo los bichitos estos para arriba y para abajo pistones pa 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 claro y hay globito que hace prrrr para acá prrrr para ahí jajaja la partida que nos pegamos ayer con el Oni que fue eterna de la vida para terminarle un motor éramos tres porque nos dejamos un trillén y cada uno en uno con un Oni que eso de nada se ponía a correr de un lado a otro Loli cuidado que se lo te... le... le pude terminar el motor aunque me mató pero bueno los demás escaparon o escapó uno creo escapé yo y alguien más Neko ¿no? Neko ¿no? hoy día sería buenísimo jajaja es que me encanta a mí vamos a ver si buscamos un ratito al... 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 al killer ok la. .... моя satélite que tengo ahora ... Tengo el movimiento de traslación jajaja jajaja jajajaja jajajajaja jajajaja voy a hacer la traslación así en en todo el mapa jajajaja retardos me vuelto hasta el rato jajajaja vamon que me voy a marear Ya no te digo tú Corre, que viene por aquí Ah, que está contigo Pensé que estaba con patitas Sí, está con patitas, pero Le he hecho un tanking Hola Pero bueno Gracias por el beat, Fabián Lo siento Se me ha ido un poco el ratón Tuve que desilenciar el directo para escuchar Lo siento Fabián, pero gracias por el beat El pobre Qué va, qué fuego, este sale caro Lo que te dije, Nitu Si es que el más listo eres tú, que lo tienes desinstalado El 8 de menos Oye, pues la bola esta es un poco rara Pues ya sabes, vía lo para mañana y nos echamos Partida de bola Qué hijo de puta No Tranquistrim O compartiendo ahí Vamos a parar aquí la estropiación esta Qué falso, he girado Pero patitas, ¿por qué vas hacia él? Y vas a reparar heridos Qué bonito te parecerá Espera No viene, ¡curre! No viene, ¡curre! Soy yo, soy yo Que tengo rayos de terror, creo Ah, que lleva, ¿de devoción oscura? Sí, creo que sí Yo lo siento Fabián Me río de ti, pero es que me hace mucha gracia Eli, ven aquí a tocarnos Vamos, perdía, virula, virula Es que el pobre Fabián Hombre, igual Fabián Pequillo problema de ira Así que no eres capaz de contener Pero No, no, no A ti que no te engañen Con cosas y tonterías El problema es del juego Ay, pobrecito La gente esa de Vihibur y eso Son gente mala Su mente Lo planean todo Para que uno rompa cosas Te juro, patita Que viene Ay, que Liris también lo arregla La novela es una La novela y el Sálvame Es verdad que las novelas Esas turcas nuevas Están pegando burichos Ni sabías que habían salido No hay un doblae de mierdo Pero es súper gracioso A la vez Parece que no es solo la No viene La verdad es que las novelas Podría reír bastante De esa situación Las novelas Cuanto más dramas Y más putres Mejor No, pero si no da Es verdad Eso sí Para doblaje no Pero para Para hacerla Tú ¿Qué ha oído? Hostia, el calvario Espera Que te curo, patita Señor Fabián Pobrecito Es que no puede Encima la italiana Leyendo el mensaje Como Buenísimo Ay, pobrecillo Cuanto rencor Mala perra, la verdad Para devolvérsela Es verdad Rencor, ¿no? Sí Señor, ¿eh? Por favor Hola, ¿qué tal? Nos vendrá por aquí No veo tótems No, no, hay gente Yo no veo nada Yo veo Maíz seco ahí Pues es verdad Que no viene Ay, Gabi Pues espero sí Que tengas Que tengas Un resto del día Por lo menos tranquilo Muchas gracias Por estar por aquí De verdad Pero, hombre Tampoco es eso Corre, que viene No sé por dónde viene Pero viene Pero porque te haya tocado Uno así No quiere decir Que todos sean así Mira, a mí ayer Yo me pegué una tarde De tuneleos Campeos Que flipa Pero Tampoco voy Maldiciándole la vida A la gente Un abrazo muy fuerte Gaby Que tengas buena tarde No venía Eli Era Nico Que cuando le pegas Se queda el rayo de terror Siempre soy yo Hostia, este ha bajado del top Bueno, pues Más puntos Yo rompí el tótem De tierra embrujada Y no rompí ninguno más Yo he roto uno Y yo otro En la casita Vale, pues entonces No tenemos Pero no, pero que tengas No es, la verdad Uy, que no Viene Hola Es verdad Es verdad que Es la señal por favor Te tanking Gracias No Pero que hace Me pega y se va Sí Ah Ah, pero es que Fabián Bueno, yo no sé cuánto tiempo Lleva jugando En DVD Señor, por favor Mira, yo voy a morir ya Ahora sí que muero No, se vería segundo No, Eli Fuerte Eh Porque los rangos rojos juegan así Los rangos rojos juegan así Yo soy morado, eh Sí Y además Fabián Date cuenta Que también pasa mucho Cuando se va acercando El día 13 de cada mes Se vuelve la gente Muy muy tryhard Pero tanto surf Como killer Porque tener el rango Para que cuando Les reseten el rango Pues que no La trampilla está aquí, Eli Que nos dejen muy mal ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Sí Ah, vale Pero aquí hay una puerta también Ah, te voy a abrir mejor Vale Y Y pasa eso ¿Qué pasa? Que los rangos rojos Suelen jugar así Suelen No todos Pero suelen jugar así también Y por otra parte Te propongo Que cuando te encuentres Con un Nemesis Pues te salgas de la partida Te esperas el banito De cinco minutitos Cuando Bueno, ahora mismo No está activado El La La penalización Pero Te salgas de la partida Y a la siguiente ¿Dónde estás? A ver Por mitad del maizal Que no me dejan ¡Ayuda! Estoy en palé No, claro que no sé Gracias Estoy en palé, Cristian Voy Te ha visto, te ha visto Creo que no Ah, que hasta los traes aquí Vale, vale Increíble Ya verá Vale La puerta Muy bien Yo te voy de ese Ahora podéis levantar a Neko Ayuda Que aquí no puedo Con mando no puedo Curarte ahí A mí me podéis farmear A mí me podéis farmear Está mentira Pero no puedo No le di al bajador a tiempo No importa Me voy al palé Me voy al palé Que muero Váyanse Hasta que yo voy a morir Y él se queda asegurado La muerte Me va a colgar ¿Eh? Mirando para el techo No le había visto rubio No importa No importa Lo hicimos un poquillo mal Pero bueno No importa Sí Es que Ahí es A ver Yo te entiendo Fabián A mí Me molesta mucho Que me campeen Y me tunelen Me molesta Pero bastante Lo que pasa Es que A base de jugar Pues una va Como que Amortiguando Esa Esa frustración Tienes dos opciones O la partida Y que Y que acabe Y ya está O no Me hice dos pepitas Cuidado Y yo 32.000 puntazos Agüita O